¡Arriba toda la raza de Sinaloa! Vamos a bailar, vamos pa' la parranda Siempre nos gusta dar toda marcha Nunca nos detenemos, siempre andamos Como dice el lugazo Echándole ganas cada rato Echándole al chambiazo En la camioneta ponemos persianazo Andamos siempre a cada rato Trabajando en el solazo Y siempre nos da un gustazo Porque aquí nos gusta la vida loca 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 Allá en tierra, cuando se río La cosa nunca está aburrido Siembradamos siempre Trabajando y chambeando en la parcela Ah, nos encontramos con el chito Nos encontramos con el chapo Siempre andamos atrapando gallinas para comida Siempre andamos siempre tranquila Agarrando con la comadre una curia Y después regresamos para comer Siempre un sabroso bistec para acompañar Señor, vive siempre bailamos Porque nos gusta parrandear Como me enseñó el lugazo Aquí nos gusta la vida loca Aquí nos gusta la vida loca La vida corriente, pa' gente corriente La vida corriente, pa' gente corriente Y a la una, y a la dos, y a la un, dos, tres, cuatro Como dice el tío, pay Oh, me lavo la cara y el mono no Me lavo la cara y el mono no Oh, me lavo la cara y el mono no Oh, me lavo la cara y el mono no Trabajando en la parcela Siempre echando ganas Subiéndose al tractor Y poniendo ganando lana Siempre nos va bien Porque le damos esfuerzo Gracias a Dios llegamos a este momento Unos tacos de birria Unos maricos pa' llevar Vamos al exterior a parrandear Porque aquí nos gusta Siempre andar a toda madre Y como dice mi tío Ay, ay, huya Hijo de su chingada madre Porque aquí nos gusta la vida loca Aquí nos gusta la vida loca La vida corriente, pa' gente corriente 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 La vea corriente, pa' gente corriente, como dice el lugar, como dice el tío Pei. Allá hay un lejo de su chica, madre. Y ya pa' despedirme con la frase de mi gran tío Pei. Que le vaya bien en Sinaloa y con los chiles me despido con su frase. Aquí nos gusta, la vida loca, aquí nos gusta, la vida loca, aquí nos gusta, la vida loca, aquí nos gusta, la vida loca. Me lavo la cara y el mono no, me lavo la cara y el mono no. Un saludo pa' toda la familia allá en Juan José Río, allá en Huamuchi, en Lombochi, en todos lados. Porque aquí nos gusta, la vida loca, aquí nos gusta, la vida loca, aquí nos gusta, la vida loca.